Sienta Cádiz cada mañana, escucha a nuestra gente cada día, siéntase orgulloso de su radio municipal. Onda Cádiz Radio, 92.8 Nuevo día con todos ustedes, este programa desde la Tacita de Plata, gente de Cádiz, para la gente de Cádiz y para toda la gente de Cádiz que anda repartida por el mundo y que le gusta nuestra tierra. Un abrazo muy fuerte desde Cádiz, desde la Tacita de Plata y desde esta, su emisora, se encuentren en donde se encuentren. Desde Onda Cádiz, por suerte, a través de la radio, de la televisión y a través de internet, llegando a cualquier rinconcito de este planeta. Reciban los saludos muy cordiales desde Cámara, Realización y Sonido de... ¿de quién? De un amigo, de un auténtico profesional de la radio y de la televisión. Él se llama Jaime Espinosa. Chiquillo, con mazalero, hijo. ¿Ha visto cómo mueve la mano? A ver, repetition. A ver cómo la mueve con mazalero. Sí, me gusta. ¿Eso es kung fu? Más o menos. Bueno, pues saludos muy cordiales también de Manoli Lemos, juntos desde ahora y durante las próximas tres horas para contarles todo lo que está ocurriendo en Cádiz o parte de lo que está ocurriendo en nuestra ciudad y en algunos puntos de nuestra provincia. Desde ahora y durante las próximas tres horas comenzamos este que esperamos. Ustedes sientan como suyo propio, gente de Cádiz. Un día, como decía, en nuestra provincia a las siete de la mañana, treinta y nueve minutos. La puesta de sol será a las nueve de la noche, ocho minutos, y vamos a tener trece horas y veintinueve minutos fantásticos de sol para disfrutar y para aprovechar al máximo haciendo grandes cosas. Y si podemos cambiar el mundo, por favor, por lo menos intentémoslo porque anda un poco revolucionado. El ocaso lunar ha tenido lugar a las seis de la mañana, treinta y tres minutos, a doscientos sesenta grados oeste, y volverá a salir por el sudeste, ciento tres grados, cuando sea a las siete de la tarde, cincuenta y seis minutos. La luna se encuentra muy próxima a la fase de luna llena y va a estar visible durante diez horas y treinta y siete minutos. Un día en el que estaban ocurriendo muchísimas cosas, por ejemplo, a las diez y media de la mañana, en la delegación del gobierno de la Junta en Cádiz, el director general de gestión del medio natural, Javier Madrid, está informando desde esa hora al sector de la piña y el piñón del plan estratégico elaborado por la Junta para mejorar la producción y comercialización de este producto. También desde las diez y media, en la cuarta planta del edificio de sindicatos de Cádiz, los secretarios provinciales de Comisiones Obreras y UGT, Lola Rodríguez y Salvador Mera, están dando a conocer los actos previstos en nuestra capital con motivo del Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Nos vamos al Palacio Provincial porque en este momento, a las once de la mañana, el presidente de la Diputación, José Loaiza, y el alcalde de Conil, Juan Manuel Bermúdez, están firmando un convenio por el que dicha localidad se incorpora al Plan de Empleo de la Diputación. Y a las once y media de la mañana, en el consistorio gaditano, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en el Ayuntamiento de Cádiz, va a presentar su propuesta al próximo pleno. Hoy comienza una fiesta importante en nuestra provincia, a las diez de la noche, el alcalde del puerto de Santa María, Enrique Moresco, junto a la alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, va a inaugurar la Feria de la Primavera y Fiesta del Vino Fino 2013, en la portada del recinto ferial de Las Banderas, en el puerto de Santa María. Y José Manuel Caballero Bonal, el escritor jerezano, recibió ese merecidísimo premio Cervantes en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá, de manos de los príncipes de Asturias, y ofreció un discurso homenaje a la poesía y al autor del Quijote, y contra el asedio de las tribulaciones. Como un Quijote de la palabra, aunque sumergido en la razón, José Manuel Caballero Bonal es un defensor de la poesía, y lo hace aunque su voz acatarrada a veces no le permita expresarse, no sea muy amigo de los chaqués, y le aturdan los actos institucionales, o haya descansado la noche anterior de una forma estimable. Es lo que tiene la batalla y es incómoda, pero se puede ganar una guerra. Y en su ya dilatado trayecto humano y literario, el escritor jerezano salió ayer triunfante como un joven guerrero de la entrega del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2012, que recogió de manos del Príncipe de Asturias en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, como decimos, ceremonia a la que asistieron además el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el ministro de Educación, Cultura y Deportes, José Ignacio Bert, el secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, y numerosas personalidades tanto de la política como de la cultura. El jurado, según recoge el acta, otorgó este importante premio al poeta, novelista y memorialista José Manuel Caballero Bonal, por el conjunto de su obra que, como este galardón reconoce, ha contribuido a enriquecer el legado literario hispánico. Bonal, orgulloso y a veces emocionado, aseguró que este reconocimiento le acompañará cada día como un motivo de estímulo en este sobrepasado arrabal de Senetú. Y como con temor de no merecerlo, reconoció que debe hacerse merecedor del Cervantes, como convenciéndome, según sus propias palabras, de que debía que esmerarme para que mi trabajo literario alcanzara una suficiente validez. Solo así iba a poder equilibrarse lo mucho que recibo con lo poco que ofrezco. Y como padre y maestro mágico, tal como dijo Rubén Darío a Barlín, Bonal dedicó el discurso a Cervantes, porque este premio viene a activar un vínculo siempre latente con nuestro primer y universal novelista. ¿Qué es lo que verdaderamente le debo a Cervantes? ¿Cuánto he aprendido de él para que, en virtud de este premio, se hayan asociado su ejemplo y mi devoción? Y solo he encontrado respuestas deficientes, se cuestionaba el importante escritor jerezano, del que nos sentimos muy orgullosos. Así que a disfrutar este importante premio de Cervantes. Apoyo incondicional y sin fisura. Así de tajante se ha mostrado el alcalde de San Fernando, José Loaiza, en referencia a la manifestación que mañana jueves van a protagonizar los trabajadores de Navantia solicitando carga de trabajo para los astilleros. El regidor popular detalló que recientemente mantuvo un encuentro con el Comité de Empresa de la Factoría Isleña, donde le transmitió, en nombre del equipo de gobierno de la ciudad, su apoyo. Loaiza igualmente invitó a los comerciantes y a todos los establecimientos de hostelería de la ciudad de San Fernando a que muestren su apoyo a esta reivindicación mediante la colocación en sus escaparates de la cartelería que el Comité de Empresa de Navantia ha elaborado para la manifestación, recordando, el alcalde, que el trabajo en nuestros astilleros significa prosperidad para la ciudad y una medida que paliará gran parte del desempleo, que es el principal problema que tiene San Fernando. La manifestación saldrá de los astilleros mañana jueves a las 10 de la mañana y va a discurrir por la carretera de la Carraca hasta la calle Real para llegar a la Plaza del Rey y para volver por el centro a través de las calles Rosario, San Rafael y Paseo General Lobo hasta la población militar de San Carrionlo y luego de nuevo a la factoría. Desde el equipo de gobierno muestran todo su apoyo a los trabajadores de Navantia en sus peticiones de carga de trabajo. Apoyamos la manifestación que se va a celebrar el jueves y pedimos a comerciantes, volvemos a repetir, y a los esteleros que la apoyen exhibiendo los carteles de petición de carga de trabajo en sus escaparates. También esperamos el apoyo de los ciudadanos. Carga de trabajo para los astilleros significa prosperidad para nuestra ciudad y una solución para nuestro gran problema como es el desempleo. Igualmente recordamos las constantes acciones comerciales que está llevando a cabo el Ministerio de Industria a través de la CEPI que esperamos lleguen a buen puerto y pronto tengamos buenas noticias en este sentido. Todo esto afirmaba el alcalde isleño José Loaiza. Y los colegios adscritos a la patronal Escuelas Católicas de Andalucía, ECA, están celebrando hoy un acto de protesta en los propios centros y consiste en la celebración simultánea de un minuto de silencio a esta hora a las 11 de la mañana durante el recreo en el que participarán todos los alumnos, los profesores y progenitores que así lo deseen con la posterior lectura de un manifiesto. Esta iniciativa se ha convocado con el objetivo de manifestar el más absoluto rechazo a las agresiones que está sufriendo el sector de la enseñanza concertada en Andalucía. Hay que recordar que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha decidido revisar la política de conciertos y retirar la subvención a determinados centros. Es por ello que desde los centros de titularidad concertada se denuncia que el gobierno andaluz ha remetido brutalmente contra la enseñanza concertada, suprimiendo unidades en sus centros educativos demandados ampliamente por la familia y mostrando poca o nula preocupación por la libertad de elección de los padres, reconocida precisamente en la Constitución Española. Una segunda intervención se va a cometer el próximo día 30. Una representación de titulares y equipos directivos de cada uno de los 418 centros andaluces adscritos a la patronal haría entrega en la presidencia de la Junta de Andalucía de una carta dirigida al presidente, José Antonio Griñán, expresando la preocupación y el sentimiento de la comunidad educativa a este respecto. Y Ustea inicia este miércoles su segunda pepinada popular con un punto de información crítica con la Junta. Es bajo el lema, a la consejería le importamos un pepino. El sindicato Ustea celebra este miércoles y también mañana jueves su segunda pepinada popular ante la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta en Cádiz, donde van a mantener un punto informativo crítico. Según ha indicado el sindicato, durante la pepinada popular se repartirá pepinos a los opositores que vayan a la Delegación a entregar su solicitud a la convocatoria de oposiciones con el mensaje a la consejería le importa un pepino, como decíamos al principio, no a las tasas abusivas, no a este sistema injusto y no a esta reducida oferta de empleo público. Ustea considera totalmente desproporcionada y abusiva las tasas por derecho a examen que la Consejería de Educación pretende cobrar a los opositores andaluces, que asciende a 70,45 euros y es mayor con diferencia en relación a la que tendrían que pagar los opositores en otros territorios. El sindicato entiende que la Administración pretende hacer caja con un colectivo que ya de por sí está en una situación vulnerable, laboral y económicamente hablando. Y destaca que se da las circunstancias de que en Andalucía todo el profesorado interino del cuerpo para el que se convoca a proceso selectivo está obligado a participar. Y la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, va a recibir en la mañana de mañana jueves a miembros de la plataforma por un carnaval libre creada tras los sucesos acontecidos en la noche del carnaval chiquito. Cabe recordar que carnavaleros y aficionados denunciaron en días posteriores su malestar y repulsa a la desmedida y desproporcionada actuación de la policía local en las últimas horas del carnaval chiquito, en las que, según aseguraron, los agentes llegaron a cargar contra aficionados y agrupaciones que se encontraban actuando. Fue a finales del pasado mes cuando portavoces de agrupaciones callejeras solicitaron una entrevista con la primera edil con el propósito de transmitirle su malestar por lo sucedido y solicitarle también la retirada de los cargos contra los dos acusados de desacato y de las multas impuestas a algunas de las personas que participaban como actores o espectadores de las últimas actuaciones del carnaval de este año 2013. La alcaldesa no se opuso a recibirlo, pero sí puso como condición indispensable que reconocieran públicamente que en Cádiz no hay ningún problema de libertad de expresión ni de pérdida de derechos cívicos. La Plataforma por un Carnaval Libre manifestó entonces que poner condiciones antes de cualquier diálogo no parece ser la mejor manera de empezarlo. En fin, mañana la alcaldesa de Cádiz Teófila Martínez va a recibir a miembros de la Plataforma por un Carnaval Libre. Y tras varios años en blanco el antiguo casino militar le ha salido un comprador serio. Se trata de la propuesta más firme que se ha hecho en los últimos 10 años. Un grupo de inversores integrados en el holding de empresa Phonic Estrategium ha mostrado su interés por comprar esta finca del siglo XVIII ubicado en la calle Ancha. En pleno corazón del centro gaditano su presidente y director general de Cádiz en 2013 Juan Manuel Balaguer ha explicado que en estos momentos están preparando la creación de una fundación Phonic Mediterránea que será la intermediaria para negociar con el Ministerio de Defensa que es la actual propietaria del casino militar. La intención de este grupo de inversores es primero poner en valor el edificio que goza de buen estado de salud tras las últimas remodelaciones que se realizaron hace 5 años en el año 2008. Aunque aún está mucho por ver la idea inicial es crear un espacio abierto a la ciudadanía en la planta baja del casino y que albergue exposiciones conferencias y otras actividades. Y las otras dos plantas restantes quedarían reservadas a oficina pero no unas oficinas de uso convencional por las dificultades que conllevaría. El precio inicial del inmueble es de 881.910 euros aunque desde Phonic Estrategium contemplan una negociación más global. Creen que podrán iniciar las negociaciones en un plazo de 60 días aunque esperan que no se alarguen demasiado. Y las librerías habilitadas en el coqueto coquetísimo espacio que dispone la Fundación Ori en la segunda planta del centro municipal Reina Sofía en la Alameda de Cádiz ya lucen repletas de libros en perfecto estado de revista junto a otro material bibliográfico algunos recuerdos y codiciadas piezas que atesoraba Carlos Edmundo de Ori. Es el grueso de su legado que ya está prácticamente listo para mostrarse ante todos desde Cádiz al resto del mundo. El proyecto Ori nace así el próximo jueves día 2 de mayo momento en que se abrirán sus puertas a investigadores comunidad científica y educativa desde este espacio con vistas al mar y concebido como un centro vivo y en continua ebullición. Abre sus puertas al mundo para demostrar la creatividad la libertad la inteligencia y la generosidad de Carlos Edmundo de Ori. Es un proyecto ambicioso decía ayer su viuda Laura Lacheroy en la presentación de los actos con motivo del 90 aniversario de Carlos Edmundo que tendrá lugar el viernes y sábado 27 de abril. Junto a ella el concejal de cultura Antonio Castillo y el gestor de proyectos de la fundación el escritor Javier Vela en cuyas manos recae la programación y proyección de esta fundación y que ayer narraban los pormenores de una institución que echa a andar tras superar los duros trámites burocráticos dijo el edil de cultura una fundación con los pies en el suelo y la cabeza repleta de ideas e iniciativas con que recorrer el mundo desde el universo Ori. Para empezar este próximo viernes a las 7 y media se pone en marcha en el salón de actos del Reina Sofía un acto literario que va a contar con la participación de los escritores Felipe Benítez Ariza Felipe Benítez Reyes Mercedes Escolano Blanca Flores José Manuel García Gil Jesús Paizo de la Torre Pilar Paz Pasamar Ana Sofía Pérez Bustamante Rafael Ramírez Escoto Antonio Serrano Cueto y Juan José Telles así como de su viuda Laura Lacheroy en una cita que será moderada por Javier Vela ya este próximo sábado a las 12 del mediodía se va a inaugurar la glorita Carlos Edmundo de Ori situada frente a la que fue su casa natal y donde en un futuro está previsto instalar la escultura del consagrado autor encargada Luis Quintero y pendiente de su aprobación en los presupuestos municipales según comentaba ayer Antonio Castillo un acto que seguido en el que se va a realizar una lectura pública de sus textos a cargo de escritores y amigos en una cita que irá bien acompañada de música y como es habitual de vino oloroso son los actos programados programados de cara al 90 cumpleaños del desaparecido autor pero no los únicos de hecho una vez que el centro abra sus puertas tienen previsto programar toda una serie de actos como presentaciones de libros cursos talleres exposiciones conciertos y jornadas como las que se celebran en octubre en cada mes de octubre que estará al frente Javier Vela al frente del centro para atender a los usuarios y en el horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde se va a potenciar durante este año las visitas guiadas que acertadamente han planteado como un viaje de ida y vuelta con la asistencia a los colegios e institutos de la provincia a fin de estimular a los alumnos y también invitarles a conocer la fundación fundamental el trabajo premio a través de talleres que les acerca a su figura de forma indirecta para posteriormente mostrarle ahí en la fundación la magnitud de su legado de forma totalmente directa labor que se pretende llevar a cabo en todos los niveles educativos sin ir más lejos hay que decir que hoy comienza esta labor con el colegio San Felipe Neri donde los alumnos de segundo de ESO tendrán esta primera toma de contacto la colaboración institucional es otra de las vertientes en que se trabaja desde la fundación que en los próximos meses tiene previsto firmar un convenio de colaboración con el departamento de didáctica de la lengua y la literatura de la UCA además de con otras instituciones afines hay que decir también que la fundación de Ori estará presente en la próxima feria del libro de Cádiz desde un stand informativo así como en su página web que lanzará este próximo viernes la siguiente www.fundacionori.com y totalmente preparados para vivir la fiesta del puerto de Santa María la alcaldesa de Logroño y el presidente del consejo regulador de los vinos de Rioja van a estar en la inauguración desde las 8 de esta tarde habrá autobuses especiales con destino al recinto de las banderas en el puerto de Santa María el recinto de las banderas era ayer un auténtico hervidero de actividad en el que todos se afanaban para dar los últimos retoques para que todo pueda estar listo esta noche a partir de las 10 a partir de las 10 que será cuando se encienda el alumbrado extraordinario que sirva de pistoletazo de salida para disfrutar de 5 días y 6 noches de esta importante fiesta de nuestra provincia la primera que se estrena en nuestra provincia la feria del puerto de Santa María junto a las autoridades locales van a estar presentes en el acto de alumbrado como decimos la alcaldesa de Logroño Concepción Gamarra Ruiz Clavijo y el presidente del consejo regulador del vino de nominación de origen calificada Rioja Víctor Pascual ya que la edición de la feria de este año está dedicada a Logroño y a los vinos de la Rioja tras el encenido del alumbrado a cargo de los hermanos Jiménez Lerdo de Tejada se va a proceder a la inauguración de la calle dedicada a Logroño en el recinto un vivir hay que vivir la feria con muchísima plenitud a la espera de que hoy quede solucionado el paro ese paro parcial de 4 horas por turno previsto en el servicio de limpieza a partir precisamente de mañana jueves pues feliz feliz feria del puerto de Santa María y seguimos con otras cosas flor de garum una salsa hecha por la UCA recibe una mención especial en Ecotrocelia 2013 el grupo de ingeniería y tecnología de los alimentos ha logrado recuperar este condimento usado en el imperio romano aquí en Cádiz el producto flor de garum elaborado por miembros del grupo AGR 203 ingeniería y tecnología de los alimentos de la UCA ha obtenido una mención como decimos especial en los premios Ecotrocelia España 2013 un certamen organizado por la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas esta salsa está hecha con una base de pescado especias y sal y es el resultado de un proyecto multidisciplinar en el que científicos arqueólogos e historiadores de esta institución y también de la Universidad de Sevilla trabajan para recuperar este condimento de gran valor económico cultural e histórico perteneciente a la época del imperio romano y conocida como garum de hecho ha sido considerada como un aderezo perfecto para acompañar alimentos ya sea en guisos de pescado o de carne pescados y mariscos a la plancha o crudos arroces y caldo y muy especialmente los elaborados con productos pertenecientes al mar y presten muchísima atención porque vamos a terminar con una noticia que le va a hacer por lo menos sonreír un poquito porque tuvo un final feliz que si no ya le contaríamos otra cosa le contamos un supermercado de Jerez aquí en nuestra provincia ha reconocido la improcedencia del despido de la encargada de su pescadería por comerse cinco galeras en el mostrador acusándola de hurto como lo escuchan tras la decisión judicial la mujer con más de 12 años de trabajo en este establecimiento será indemnizada con la cantidad de 20.000 euros según ha indicado Francisco Cabral abogado de la antigua pescadera fue la propia cadena la que reculó minutos antes de que se celebrara el juicio en el juzgado de lo social de Jerez admitiendo la improcedencia del despido y acordando la indemnización aunque no la readmisión en opinión del abogado la empresa ha entendido que el caso no tiene ni pie ni cabeza y antes de pasar vergüenza ha decidido dar marcha atrás recuerda Cabral que la empresa comunicó a la denunciarte por carta su despido disciplinario el pasado mes de octubre entiende que la compañía empleó un pretexto para echar a esta empleada y cumplir así su planteamiento de despedir a 15 trabajadores del establecimiento antes de que finalizara el pasado 2012 cabe recordar que la empresa extinguió su contrato a la reseñada tras más de 12 años de servicio remitiéndose a una grabación captada por las cámaras de seguridad en la que aparecían ella y otra compañera comiéndose hasta 5 galeras en el mostrador en su jornada laboral y de cara al público en este sentido el abogado ha indicado que aunque su representada no lo recuerda si reconoce que al encargarse también de la cocción del marisco para su posterior exposición tanto en el caso de las galeras como en el de las gambas las tenía que probar para ver como estaban de punto de sal bueno pues nos alegramos que haya terminado relativamente bien le echamos ahora ese vistazo esa ojeada a la agenda cultural social y artística que cada mañana el diario de Cádiz nos trae a nuestro programa el hotel playa Victoria y el blog de tuba lo organizan esta tarde a partir de las 6 las jornadas atlánticas este encuentro va a girar en torno al atún rojo de Almadraba cuya campaña está a punto de empezar así como la presentación de la ruta del atún de Zahara de los Atunes que este año será del 14 al 19 de mayo el acto finalizará con la cata de estos productos diseñados por Juan Antonio Mena Pilar Acuaviva y Javier Bocanegra acompañados de vinos de la bodega chiclanera Primitivo Collantes y el Instituto Rafael Alberti de Cádiz está celebrando desde el pasado lunes hasta el próximo viernes su semana cultural con diversas actividades culturales y deportivas como concursos una exposición científica recitales talleres una gran gincana e incluso actuaciones carnavalescas de agrupaciones participantes en el pasado COAC que contaban con alumnos del centro entre todas las actividades hay que destacar la organización de un mercadillo solidario de libros usados que se desarrollará durante toda la semana de 10 de la mañana a una y media en el que se está vendiendo a precios casi simbólicos libros usados procedentes del expurgo de la biblioteca o de aportaciones de la comunidad educativa este mercadillo se instala en el poche del instituto y permanece abierto a todo el público la recaudación de esta propuesta cultural irá destinada a fines benéficos nos vamos a la calle san josé al número 25 porque tenemos una cita esta tarde a las 6 y media meriendas compartidas ese es el título de este encuentro con carmen campanario que aconsejará sobre cómo buscar empleo en tiempos de crisis es en el coworking la cooperativa la entrada hay que decir que es libre y a las 8 cita en el Ateneo tertulia científica ciencia y salud con el invitado Juan Escasani y este miércoles a las 9 y media en el pelicano musica fe en Fernández la dreda tenemos cita con los idiomas práctica práctica de idiomas con Cádiz Babel recordamos que la entrada es libre y un día más que estamos recibiendo estamos disfrutando de este regalo maravilloso como es estar vivo nos alegramos mucho que todos hayamos recibido ese regalo y le agradecemos enormemente de que comparta lo más importante que tiene como es su tiempo y su vida con nosotros cada día gracias por estar ahí y también felicidades a esas otras personas que hoy están celebrando otras cosas por ejemplo el día de su santo hoy felicitamos a Fidel Benito Boba Diosdado Fidel Gregorio Honorio Melito Roberto Alejandro Eusebio Leoncio Gregorio Honorio Egberto y Daniel felicidades en un día en el que tenemos el cielo poco nuboso salvo intervalos nubosos en el campo de Gibraltar más abundantes a primera y a últimas horas del día las temperaturas sin cambio los vientos son del este flojos a moderados en el interior moderados en el litoral y fuertes en el estrecho con rachas de muy fuerte en cuanto a la temperatura la máxima va a rondar los 22 grados la mínima 15 grados y presten muchísima atención a esos grandes aficionados y aficionadas a la pesca porque el horario de las mareas para hoy es el siguiente la pleamar a las 12 del mediodía 38 minutos con el coeficiente 97 101 grados de coeficiente para la baja mar que será a las 7 menos cuarto de la tarde en un día que promete ser un buen día para salir a pescar en Cádiz la actividad prevista de los peces será alta y los mejores momentos para la pesca en Cádiz serán los comprendidos entre las siguientes horas actividad muy alta entre la una del mediodía y las tres y cuarto de la tarde y la actividad alta entre las ocho de la tarde y las nueve de la noche y recordemos que ocurría tal día como hoy hace algunos años era el año 1479 cuando moría uno de los grandes poetas escritores españoles Jorge Manrique nacía en 1581 un sacerdote francés San Vicente de Paolo 1771 en Japón un día como hoy gran maremoto con olas de 85 metros en el archipiélago Ruskut y era el año 1792 cuando aquella noche de un día como hoy era la noche de Marsella Claude Josette Rouget de Lis componía la marsellesa que sería luego el himno francés era el año 1817 cuando el varón Carlos Federico von Dreyf presentaba en Alemania el primer prototipo de lo que hoy es la bicicleta que todavía no tenía pedales en aquella época un día como hoy nacía José Antonio Primo de Rivera 1984 república dominicana numerosos muertos a causa de los disturbios por la carestía de la vida y era el año 1990 cuando el Discovery era lanzado desde Cabo Cañaveral transportando el telescopio espacial Hubble que se ubicaría en una órbita de 500 kilómetros de altura presten muchísima atención porque el número premiado anoche en la once premiado con la suerte fue el 8731 08731 en el sorteo de la Bonoloto la combinación ganadora fue para los siguientes número 2 1831 33 38 y 47 complementario para el 22 y reintegro para el 4 y en cuanto al Euro Millón los números tocados con la varita mágica de la suerte fueron los siguientes 1 4 7 10 50 números estrellas para el 4 y el 11 del dulce sabor de tu parte del pastel que has tirado sin postre más